Atento en la marca. Cervar Galciós, qué buena contra tiene ahora Ramírez, 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 para matarlo Ramírez. Carrizo, 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 Ramírez, gol. Gol. El recado del cruz de Mendoza. A LOS 8 MINUTOS DE ESTE SEGUNDO TIEMPO APARECió EL MÁGICO, APARECió EL MAGO, MAGO, MAGITO, MAGO, RAMÍRES, LA DOY CRUZ DE MENDOZA 1, RIVAR PLAY 1, RAMÍRES, EL AUTORREGAL.